La situación en el hospital Padre Villini, el cual ya fue desalojado totalmente tras el hundimiento en su capilla, es evaluada por el Servicio Geológico Nacional, cuyo director explica que también estudian edificaciones y calles cercanas al centro asistencial, que data del 1500. Porque al ser edificaciones antiguas donde no se tienen planos o en detalle, que sucede, puede muchas veces colapsar una pared y después seguir en cadena o en efecto dominó en esas partes. Y más cuando son edificaciones tan antiguas. Por eso en todas esas áreas hay que tener una evaluación de cada edificación. Precisa que fue esta institución que recomendó el desalojo de todo el personal y pacientes del Padre Villini. Lo que ha hecho el Ministerio de Salud Pública lo vemos bien. Y con cualquier centro o también igual escuelas que albergue personas, detener las condiciones de los sitios. Y eso es de suma importancia para evitar cualquier problema. En tanto que el director del Servicio Nacional de Salud sostuvo que la situación en el Padre Villini es más grave de lo que se creyó inicialmente. Están primero fortaleciendo estructuralmente el edificio y en segundo lugar están evaluando en todo el perímetro del mismo, están evaluando la situación desde el punto de vista estructural. Chanel Rosa aprovechó para negar los rumores en el sentido de que en el hospital Padre Villini se estaría pensando en convertirlo en un hotel. Para Noticentro Martina Espinal.